Chicos, continuamos con este Rewind y después de las artes marciales vamos a pasar a la siguiente noticia que es, bueno, en abril, Pradels explotó con la gente de... Hemos saltado de enero a abril y marzo. No, hemos pasado enero a abril, sí, sí, sí. He estado mirando y es que no había nada reseñable. ¿Tú te acuerdas de algo? No me acuerdo ni de lo que te hacía. Es decir, en abril también coincidió que Pradels tuvo un momento en el que estaba en la cresta de la obra y gestionó muy mal lo que es tantas reacciones a su persona. Todo el mundo hablaba de él, yo incluido, no pasa nada, yo lo reconozco, pero bueno, estaba en boca de todos y llegó un momento en el que se saturó y explotó. Y se puso en contra de ese contenido que le reaccionaba. Después recapacitó y cambió de opinión, pero en aquel momento explotó. ¿Tú crees que en aquel momento nos pasamos un poco con él? Pues tendría que haber el momento. Tendría que haber el momento. Y digo lo que he dicho antes, si una persona te dice que pare, paras. Paras. Sí, pero claro, pero no es lo mismo que sean ataques personales, que es como lo que me ha pasado a mí, a que es una persecución con ataques personales a reacciones a tu contenido de buena vibra. Pero ¿quién soy yo? Es que él llegó a acabar saturado hasta de cosas favorables. Sí, pero ¿quién soy yo para decidir lo que a ti te siente mal? Ya, eso es cierto. Eso es cierto. ¿Quién soy yo para decidir? Pues es que, duchadme, si hacemos una línea, vamos a quitar nuestro de revés. Vamos a hacer una línea en el tú a tú, ¿vale? Yo tengo la costumbre, ayer lo estaba hablando, ayer estaba con mi padre hablando y estábamos con mi padre y yo hablando sobre contacto físico. Y mi padre es como yo, no le gusta contacto físico. Tú imagínate que tú eres una persona que te gusta mucho contacto físico y a mí no. Y tú no consigas, para ti es muy difícil tener una conversación sin estar tocando a otra persona. Y yo te digo, perdona, ¿te importa no tocarme? Y tú me dices, no, pero si no es tan grado que te toque. Ya, bueno, pero es que no me gusta que me toques. Ya, pero es que yo soy así, no te tiene por qué importar. Es que no es que me importe, es que no quiero que me toques. ¿Me vas a tocar a que no me vas a tocar? Pues entonces, porque las redes... No, es que lo que digo es bueno, pero si es que me da igual, que sea bueno, que no quiero que hable de mí. Hay alguna posibilidad de que yo pueda decidir lo que me sienta mal. Y luego volvemos a lo que hemos dicho antes. Hay generación de cristal. ¿Qué generación de cristal? Que no me gusta, ni que hable bien de mí. O sea, te voy a poner un ejemplo, tío. Yo hago contigo, con el único que hago colabos es contigo. Pues porque tampoco pido nunca colabos a nadie. Porque digo, bueno, pues sus motivos tendrán para no decírmelo. Pues esto es lo mismo. O sea, ¿quién soy yo? Si tú me dices a mí, para, ¿quién soy yo para decir? No, pero es que esto lo estoy haciendo desde el respeto. Escucha, a mí como si lo haces desde la coruña. O sea, es que me da igual, que no quiero que hables de mí. Si yo te estoy diciendo... Porque si entramos ya en esa espiral, ¿cómo debo de reaccionar yo? ¿Sabes? Hola. ¿Qué pasa, viejo? ¿Cómo debo de reaccionar yo? Si entramos en esa espiral de lo que me molesta o lo que no me molesta. Porque escúchame, si tú ya me estás dando a mí el chance, yo te estoy pidiendo que pares. ¿Qué tal, caballero? ¿Qué pasa, viejo? No, que me anda por un piberón. Pues cógelo de la cocina. ¿Ah, y el niño? Arriba con Marta. Ah, vale. ¿Qué tal? Encantado, ¿eh? No me he perdido el hilo. No me he perdido el hilo. Lo que te iba a decir. Si yo te he pedido a ti que pares porque algo me molesta y tú decides no parar, ¿no crees que eso ya es media autoridad moral para reaccionar con mi mensaje de la polla y hacer lo que me sale de la polla? Porque tú no me vas a considerar a mí. Entonces, ¿por qué te tengo que considerar yo a ti? Ya, pero el problema es que está el fair play, está el ser una figura pública. Es que no es tan fácil tampoco eso. Pues para mí, tío, mira, que somos... A lo mejor yo un poco soy muy pequeño y yo no lo veo así. Escucha, que somos youtubers, o el que lo sea, o bueno, que soy youtuber. Ni me voy a meter ahí porque yo no me puedo considerar youtuber. Pero si tú estás a tope con la creación de contenido. Bueno, vale, pues me meto. Eres un youtuber excepcional, patrón. Nos ponemos en eso. Vale, somos youtubers. Ni tenemos que dar las noticias, ni nos va la vida en ello, ni deberíamos de depender de nadie para tener un canal nuestro, ¿vale? Porque, escúchame, tú cuando no has querido sacar a uno en tu canal, no lo has sacado. Y tu canal ha seguido funcionando. Entonces, si yo te digo que no quiero salir en tu canal, ¿qué razón hay para que yo soy en tu canal? Tu interés, que ganes pasta, tus visualizaciones... Escucha, por encima de tus visualizaciones y tu pasta y tu bienestar, está el mío. Y yo te estoy diciendo, por favor, que pares. Si tú no paras, pues ya me estás dando a mí un banderín para hacer lo que a mí me dé la gana. ¿No? Porque eso es el ten content. Yo te estoy pidiendo a ti. Yo no te he ido a pegar, no te he ido a buscar, no te he dicho, oye, por favor, para. Pues paras, tío. Yo lo considero así. Si a mí alguien me dice para, yo paro. No tengo más historia, tronco. Entonces, a mí, si Joan, en ese momento estaba hasta la polla, pues diría, pues dejarme en paz. Pues tronco, por dejarle en paz. Pero luego cambió de chip, ¿eh? Pues también me parece lícito. Luego creo que enfocó las redes sociales de otra manera y digamos que aceptó las reglas del juego. Es que como en toda la vida, yo creo que la gente, hay veces que lo único que necesita es un respiro. Y ya está. Es que al final, si te pones a la piel de él, tuvo muchos inputs. En plan, le invitan a resistencia. Tú al final, tú ponte en la cabeza de una persona la cantidad de opiniones diferentes que recibe. Un tío que está expuesto en la resistencia. Luego le invitan a Jordi Wilde. ¿Tú sabes la viralidad que es eso? ¿Tú sabes la cantidad de mensajes que tiene que gestionar una persona cuando está moviéndose en esas cotas? Que al final es entendible que se pueda llegar a saturar a una persona. O sea, eso, desde luego. Es que Joan está en una magnitud enorme. Pero yo no toca aflojar un poco, ¿eh? Yo creo que la ola esta de los obsessive yo creo que se ha calmado un poco. Porque él ya no está tan presente en la comunidad fitness y está creciendo en otros aspectos, yo creo. Vale, ese mismo mes coincidió también que conoció a Jake Carler. Ah, sí, la polémica de mi amigo Jake Carler. Jake Carler, tío. El infame Jake Carler. Jake Carler. Persona que, a mí la sensación que me dio en el trato que tuvo con Joan es que yo le vi muy endiosado, tío, su forma de ser. Sí. Me dio la sensación. A mí lo que me pareció, o sea, lo que me pareció, le vi endiosado en el día uno, por la noche dije, que este tío tiene muchos seguidores, que este tío es un filón. Y luego la simpatía. Que sé que a Joan y a Marta esto igual no les hace mucha gracia, pero yo lo que pienso. Le llevo la cartilla al manager, que el manager además es hispano, el manager de Carler. Yo es que, a ver, la gente se ha aferrado a… No, fue Jake Carler el que, quiero decir, se interesó por Joan. Pero es que, vamos a ver, tú ves las imágenes, tío. Si tú te interesas por alguien, tío, si estás comiendo y tú te interesas por esa persona, paras de comer. Yo, para empezar, tío, si una persona está sentada y otra está de pie, a mí me gusta estar en la misma situación. Si estoy aquí sentado, estoy sentado. Si está de pie, estoy de pie. Pero yo sentado, mirándolo aquí, hablando aquí, como si me estuviera pidiendo una foto, ¿sabes? A mí la sensación, la imagen me parece muy poca. Sí, a mí no me gustó, a mí no me gustó. A mí no me gustó. Yo creo que, sinceramente, mi opinión es eso. Como se comportó Jake Carler no me gustó, tío. No, porque si me dijeras que él no se ha interesado, pues diría, joder, pues el chaval está siendo un pesado con su fan. O sea, con su ídolo, perdón. Pero es que Jake Carler se interesó por Joan. Luego, dale un trato que se merece. No te quedes así como si te estuviera molestando. Sí, porque además, mira, mismamente Derek, eso sí que me parece un tío con un trato súper cercano con él. Y es el actual, bueno, por entonces no era Olimpia, pero un trato súper guay con él. Pero a mí Jake Carler me pareció, pues, por lo que siempre he dicho, un gilipollas reverendo, ¿sabes? Endiosado. Sí. Y yo creo, y es una opinión, y ahí no me bajo, que como ese vídeo se hizo bastante viral, esa misma noche le dijeron a Jake Carler, el mayor que es hispano. Tío, que este chaval mueve millones de personas en España. ¿Cuánto modo majo? Pues a la simpatía. Hostia puta. Estoy convencido. Claro, tú con Jake Carler estás sesgado en cierto modo porque tú ya tuviste tu mala experiencia personal con él. Entonces, claro, todo lo que haga ahora te va a parecer de gilipollas. Todo mal. Yo con Carler todo mal. Pero tú puede ser que estés un poco despechado por Carler. No, porque meses después también con Jake... Tú eras fan. Escucha, con Hadi Chopin tampoco se portó muy bien en el escenario de la Olimpia. Pero no fue contigo. Y con Hadi Chopin también. Con los más grandes. Con Joan, con Hadi y conmigo. Ah, que Carler no se... Ah, perdón, perdón, no había entendido. Vale, vale, vale. Y conmigo muy mal. Conmigo muy mal. Vale. Es más que te enseñe la foto y la foto se ve claramente incómodo. Es una situación incómoda. Patrón, patrón el fan.